Este jueves se llevó a cabo la inauguración de la señalética peatonal que va desde el Poliforum hasta la plaza principal del Centro Histórico. En total son 24 tótems turísticos, hasta el momento se han instalado 14 en lo que es la Ruta del Peatón. Esta señalética cuenta con información de 36 atractivos turísticos en mapas plasmados, así como una breve historia de León, tanto en inglés como en español. El costo total fue de 1.500.000 pesos con recursos del gobierno municipal y se suma al sistema de información e infraestructura turística de la ciudad. Con información de Carla Ruiz para am.com.mx, Fernando Díaz. ¡Gracias!